Tras el triunfo del no el pasado 2 de octubre en el Plavicito, el acuerdo de paz ha tenido algunas modificaciones por parte de los jefes negociadores de ambos lados, que incluye las propuestas de líderes de las dos campañas. Es un evento que no tiene precedentes porque en menos de 50 días se dijo no al acuerdo, al referendo, se propusieron nuevos puntos y se organizaron en La Habana otros puntos más. Yo creo que en este evento, en este nuevo acuerdo, las FARC y el gobierno demostraron, sobre todo las FARC, que tenían una capacidad de diálogo y de llegar a la meta de la paz que ellos han propuesto. Ante estas modificaciones se abren nuevas expectativas para que en el país se continúe hablando de posconflicto. Eso se va a resolver, sea lo que sea, porque es un proceso de negociación. Si es posconflicto, indudablemente porque estamos en una época donde, mira algo, la gente antes no tenía la propiedad, digamos, el hábito, la actitud corriente de discutir que si las FARC se van a convertir en partido político, que viene después de, digamos, de lo que va a pasar con el proceso de paz en torno ya a un asunto jurídico. Uno de los temas que desató polémica en el texto puesto a refrendación el 2 de octubre fue el concepto de ideología de género, pero ¿merecía este tanta trascendencia? La ideología de género es uno de esos términos que se inventan los políticos coyunturalmente como fue el castrochavismo o ciertos momentos específicos en la historia que se inventan un término para justificar o buscar apoyo, sobre todo en este caso a los grupos cristianos, pero esa tal ideología de género es más un invento que una realidad. Entre las modificaciones está la no inclusión de este acuerdo a la Constitución Política de Colombia, el cambio del concepto de ideología de género y el tema de la justicia especial para la paz, entre otros.